al objeto de avanzar en el proceso de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Canarias. Se habían hecho unos preliminares que hoy se han materializado con un avance sustantivo en el sentido de iniciar ya con acuerdo entre las partes la tramitación parlamentaria a partir del debate y del conocimiento que los profesionales de la comunicación, todos, van a tener del texto que se va a manejar. Es un texto que ya está elaborado, que será remitido a las redacciones y dirección de medios de comunicación, también a las centrales sindicales representativas, con el objeto de que puedan hacer alegaciones, aportaciones en un plazo de tiempo que todavía no lo hemos marcado, pero que sí va a resultar bastante corto al objeto de no dilatar el proceso. Yo creo, por tanto, que se trata de una reunión, la de hoy, positiva, muy efectiva y operativa desde el punto de vista de saber qué es lo que se quiere, de qué materiales disponemos y hacia dónde nos encaminamos. Queremos que este sea un proceso abierto, plural, participativo. Tratamos de vertebrar, en definitiva, la profesión periodística y contribuir luego, cuando el colegio cuaje, como así esperamos, a la dignificación de esa profesión.